La provincia de Málaga ha incrementado este jueves en cuatro décimas su tasa de incidencia acumulada pasando de los 161 del miércoles a los 161,4 actuales. No es un gran aumento pero hay que tenerlo en consideración para no seguir subiendo. Por distritos sanitarios la tasa acumulada sube en el de Costa del Sol pasando de los 166,7 a 171,9. Sube también en el de la Axarquía que supera los 100 con 100,5 frente a los 99,3 del miércoles. En el distrito de Serranía también aumenta la incidencia pasando de 163,6 a 170,9 casos por cada 100.000 habitantes en 24 horas. La tasa acumulada de contagios se mantiene en el distrito del Valle del Guadalhorce con 203,5 puntos y baja en los de La Vega que pasa de 302,2 a 281,4 y en Málaga capital también situándose en 143,8 frente a los 144,5 que registraba el miércoles. El distrito sanitario de La Vega es precisamente el único que se mantiene en el nivel 2 de alerta.